La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano. Trae una presentación realmente espectacular en el predio de Palermo, la cabaña El Ceñuelo se encamina ya hacia su remate anual, que va a ser en la Sociedad Rural de Canals el 14 del mes de septiembre, el sábado 14. Y hemos venido hasta la cabaña para mostrarle a los reproductores como nos gusta hacerlo y a conversar con quienes los hacen. Raúl Falliani, otro año, y ya otro remate en la Rural de Canals, con una hacienda yo creo que puesta a punto, un tipo de angus definido, muy del tipo justamente que te gusta producir. Realmente una satisfacción muy grande de haber concurrido por primera vez a Palermo, el año pasado fuimos por primera vez a Río Cuarto, trajimos el gran campeonato de lotes de hembra, este año fuimos junto con el Isegui a Palermo con algunos animales y realmente trajimos un premio importante para nosotros, que es el reservado campeón senior de la raza angus, que cuando se habla de raza angus evidentemente tiene algo adicional. El gran aporte de esto fue del Isegui, que fue, nosotros tenemos copropiedad en ese toro, pero quien estuvo trabajando y criándolo al toro más de todo fue él, pero bueno, realmente estamos muy conformes y esperamos que ese toro sea realmente un padre de la raza, porque tenemos intenciones de llevarlo a un centro de inseminación a trabajar. Sí, este año vamos a llevar al remate bastante más pedigre que el año pasado, vamos a llevar toros de pedigre que el año pasado no llevamos, vamos a llevar una joyita, diría yo, que van a ser unas vaquillonas paridas, de las cuales vamos a poner, de las dos primeras vamos a poner una a la venta de elección, para compartir con nuestros clientes dos excelentes hembras, la otra va a volver a la cabaña como madre de nuestro plantel, para donante, o sea, va a quedar a elección de quien quiera comprar una de ellas, y un grupo de vaquillonas también de pedigre, y después, bueno, la parte comercial pura, que va a haber un grupo de toros controlados muy bueno, que ustedes lo estuvieron viendo, que la verdad estamos muy conformes, y 125 vaquillonas pura controladas, de aparición primavera, todas controladas, todas las apariciones de primavera, negras y coloradas, que realmente creemos que este año estamos logrando ya un angus más definido, más lo que nosotros queremos, más parejo, tal vez con un poquito menos de edad que el año anterior, pero realmente muy conforme. Este año va a ser la primera vez que vamos a probar con esta, solamente con un paquete de embriones, y vamos a, no solo que vamos a vender eso, sino que vamos a llevar al remate la madre, que es una vaca que compramos nosotros, que fue cabeza del remate del último remate de Astoldo, y tres terneras, terneras de un año, que son hijas de esa misma vaca, con el mismo toro que estamos proponiendo, o sea que vamos a mostrar... Como para mostrar justamente lo que produce. Exactamente, vamos a mostrar exactamente lo que vamos a vender, y esos embriones se los vamos a dar colocados, las vacas conjuntamente con un lavaje nuestro, sobre las receptoras que el comprador tenga, le vamos a hacer el tratamiento, se los vamos a colocar, y le garantizamos un 50% de preñez, un 50% de preñez, creo que esto es realmente algo medio novedoso, pero realmente, para quien sepa y le interese, creo que es un tema interesante para aprovecharlo. Hemos logrado a través de los años, con toros muy consistentes, como son los que usamos hace dos o tres años, son el famoso máster en negro y tanque en colorado, que realmente nos han dado animales muy uniformes, y quizás vistes animales, quizás de frame un poco más chico, animales son un poco más jóvenes, en realidad son todos los toros, ninguno pasa a los cuatro dientes, y en las vaquillonas diría que hay muchos dientes de leche, dos dientes y alguna cuatro dientes, con lo que habla de la precocidad de los animales, y este año el estado de los animales es bueno, pero este año los animales comieron prácticamente todo a campo, solo se racionó al final, y con silo solamente, casi no hubo agregado de maíz, entonces estamos muy conformes, los animales son muy parejos, no vas a ver, creo que desde el primer lote cabeza hasta el final, los animales van a ser muy parejos. En el tema de Pediri hemos apostado bastante, estamos haciendo realmente una inversión en hembras importante, estamos haciendo un grupo de donantes importantes, haciendo lavajes en forma casi permanente, y bueno, el resultado de eso es un grupo de animales que vos los viste, lo van a ver seguramente ustedes en la filmación, es un grupo de animales interesante, y además a la par de ellos hay un grupo de terneras y terneros que vienen para el año próximo, realmente con un potencial de genética importantísimo, y no solo en genética de Pediri, sino también estamos invirtiendo, y algo como hemos visto hoy, en genética de puro controlado, comprando madres puras controladas para seguir mejorando, para seguir mestizando nuestro angus, con angus de la provincia de Buenos Aires, de distintas cabañas de renombre, y que realmente son animales tal vez superiores a lo que nosotros tenemos hoy acá, así que va a mejorar todavía aún más nuestro rodeo comercial. El señor un poco ha decidido redoblar el esfuerzo, redoblar la apuesta, y hemos salido, vamos a salir con una condición de pago muy especial de este año, que va a ser 12 cuotas sin interés, para todos los compradores de reproductores, tanto macho como hembras, y adicionalmente a eso, vamos a proponer una propuesta para quien quiera aprovechar, de que todos los compradores de vaquillonas de Pediri, o controlada, les vamos a proponer, o vamos a asumir el compromiso, de recomprarles a quien quiera, las hembras al destete, al precio de mercado que tenga la hembra, la ternera de hembra de ese momento, más un 20%, le vamos a pagar un 20% adicional, a lo que valga la ternera al momento del destete, primero para ayudarlo, a los amigos clientes que nos acompañan, y segundo, porque bueno, sabemos de lo que estamos produciendo, y somos conscientes de que, las crías de esas hembras, van a ser muy buenas para madres nuestras también. Mira amigos, como se habrán dado cuenta ustedes, nos encanta recorrer cabañas, ir a remates de reproductores, sabemos que allí está, la mejora ganadera que nuestro país necesita, porque seguramente en poco tiempo, y por supuesto con todas las instancias, de que el mundo está requiriendo, la buena calidad de las carnes argentinas, vamos a poder exportar, que es lo que el productor ganadero merece. Gracias por su compañía, y hasta el próximo Palabra Rural. ¡Gracias!